Música Hola viajeros, hoy nos encontramos en las Rías Baixas de Galicia un paraíso natural en el que puedes pasear por sus playas, acantilados y pequeñas calas disfrutad de las imágenes, nuestra primera parada ha sido Porto Novo en San Shensho Música 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 agua está buenísima ya que es playa de mar abierto obviamente buenísima quiere decir súper súper fría desde este mirador de nuestra señal de la lanzada podemos ver la playa de la lanzada es una de las más largas de todo galicia está en el ayuntamiento de ogrove i bet you're cold you're so damn cold no rain no flowers nothing's growing way your heart is fire but baby I bet you're cold without me even when it's 90 degrees without me I bet that you can get I didn't sleep in the bed lying awake cuz I'm not there beside you keeping you warm and I know I bet you're cold